Increíble discusión la que estamos viviendo estos días entre Nick Kyrgios y una leyenda del tenis pasado como Boris Becker que se han enfrentado en una discusión por redes sociales, la cual vamos a ver a continuación sin más preámbulos. Todo comenzó hace unos 4 o 5 días cuando Nick Kyrgios ofreció unas declaraciones públicas en las cuales afirmaba que los tenistas de las generaciones pasadas no tenían nada que hacer con los actuales y que por ejemplo, Novak Djokovic, si se enfrentara a Pete Sampras, el serbio se comería vivo al estadounidense, dicho con estas mismas palabras. Unas declaraciones que obviamente no gustaron ni un pelo a Boris Becker, el cual contestó también por Twitter de la siguiente manera Nick hace mucho ruido sobre el tenis últimamente, ¿por qué habla de un deporte que aparentemente odia? Verificación de hechos, Nick nunca ha ganado un campeonato importante como jugador o entrenador, si lo hizo en dobles. Entonces, ¿de dónde viene la credibilidad? Tratando de comparar generaciones, Leiberg contra Federer, Borg contra Nadal, Sampras contra Djokovic, ni siquiera voy a mencionar a McEnroe, Connors, Lendel, Agassi, Courier, Edberg, Villander, Quertenbrugera, Rafter, Hewitt y muchos más. Habla con tu OnlyFans de muchas cosas, menos de tenis. Nick Kyrgios obviamente no se iba a quedar callado y volvería a responder una vez más diciendo Y Becker finalizaría diciendo que le desea a Nick una pronta recuperación completa y no puede esperar a verlo nuevamente en una cancha de tenis. Es un jugador apasionante cuando está en forma, tiene un gran slime en su palmarés, pero tiene que hablar en la pista. Buena suerte. Bien, esta es una discusión que ocurrió unos días ya, ya hace unos 4 o 5 días como ya os he dicho. Y bueno, pues es lo que se ha comentado por muchísimos medios de comunicación y diferentes canales de YouTube y tal. Se ha comentado esta discusión y parecía que aquí iba a tener su fin. Por lo tanto yo ni siquiera saqué un vídeo porque tampoco me parecía como muy sonado como para sacar un vídeo, ¿no? Sin embargo, en las últimas horas ha vuelto a haber una cruzada de declaraciones en las cuales han seguido discutiendo sobre el mismo tema. Y aquí ya sí que me veo obligado a sacar un vídeo al respecto y es que estas declaraciones volvieron a producirse por parte de Boris Becker. Simple y llanamente tienes que respetar el pasado de nuestro deporte, además de dar las gracias públicamente a los antiguos jugadores. Debes agradecer que ellos existieron. Sin ellos, el circo del tenis no seguiría existiendo. Jamás ha habido tantos premios monetarios y jamás ha habido tanta publicidad como la que hay hoy en día. ¿Por qué? Por las leyendas de este deporte. Todos estos jugadores hicieron posible que Nick Kyrgios no jugase al tenis todo el año y que aún así pueda ganarse la vida con este deporte, insistía Becker. Y fue entonces cuando ahora sí que parece que ha dado por finalizada la discusión, o por lo menos de momento, en la cual Nick Kyrgios terminaba diciendo Soy de los pocos jugadores que ha atraído millones de seguidores al deporte y ha ayudado a que haya más dinero para todos. No recuerdo ver a Boris en Netflix. Eres ridículo. Lo que gano fuera de la pista no es gracias a nadie. He sido posiblemente uno de los jugadores más vistos fuera de los tres grandes en la última década. Tengo fanáticos de todo el mundo y he atraído a mucha más gente al deporte. He creado mis propias cosas fuera de la pista. Intenta no ocultar más activos. Llegados a este punto, os quiero dar mi breve punto de vista acerca de estas dos personas, estos dos jugadores. Un exjugador como Boris Becker y un jugador actual como Nick Kyrgios. El cual, por cierto, parece que difícilmente va a volver a jugar a tenis al ritmo que va. También se ha retirado del Open de Australia. Y bueno, las lesiones se ve que ya no... Sí que le permitirían jugar, yo creo, pero no quiere esforzarse para tener que hacer una vuelta al tenis. Entonces, yo creo que nos queda poco tiempo de tenis de Nick Kyrgios. De hecho, lo ha dicho él mismo, que uno o dos años más y fuera. Y veremos a ver, eh, veremos a ver. Os voy avanzando, que para mí ninguno de los dos lo está haciendo especialmente bien. Ni uno ni el otro. Pero, por otro lado, entiendo que los dos son personas que se encienden fácilmente. Y que, bueno, son bastante predispuestas a discusiones, ¿no? Vamos a decir, Boris Becker también se ha visto envuelto en numerosas polémicas. Y que os puedo decir de Nick Kyrgios, ¿no? Nick Kyrgios es el especialista en polémicas. En cuanto a lo que están discutiendo, que si el tenis pasado era mejor que el actual, o que si gracias al tenis pasado tenemos el tenis actual, pues a ver. La realidad es que el tenis actual, el tenis moderno, es innegable que ha mejorado el tenis antiguo. Así es que está clarísimo. Y no porque los jugadores a lo mejor tengan mejores cualidades, sino porque las herramientas que se utilizan para ello son mejores. Como, por ejemplo, las raquetas de tenis, los zapatos, mil millones de cosas que, evidentemente, hacen que el tenis de ahora sea mejor que el anterior. Tampoco significa que a Connors le hubieran dado una raqueta de hoy en día con los entrenamientos de hoy en día de tecnología, de datos, de estadísticas, y a lo mejor hubiera sido mejor que, yo que sé, que Rafa Nadal. Eso no lo podemos saber. Lo que sí que podemos saber es lo que hizo cada uno en su época con sus herramientas. Aquí ya está en la piel de cada uno decidir si tiene más mérito McEnroe con la raqueta que usaba, todo lo que ganó y cómo lo hizo en aquella época, o tiene más mérito hoy en día, pues yo que sé, Novak Djokovic con todos los trofeos que ha ganado, evidentemente con una mejor tecnología y unos mejores materiales. Ahí ya está en la decisión de cada uno. Lo que sí que no se puede negar son los títulos, y los títulos, pues evidentemente el que más ha ganado es el que más ha ganado y el que menos ha ganado es el que menos ha ganado. Tú, sí, tú, sé que todavía no estás suscrito al canal, probablemente. Y no sé a qué esperas. La mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal. Te animo a suscribirte al canal para no perderte estos contenidos si de verdad te resultan interesantes y te gustan. No te entretengo más. Disfruta del vídeo y recuerda, si te gusta el vídeo y te gusta el canal y te gustan los contenidos y los ves que a 2x3, suscríbete. A partir de ahí, enzarzarse en una discusión sobre qué tenis era mejor, sinceramente, tiene poco sentido o ninguno, porque es que no se puede saber. Nadie puede saber quién hubiera ganado entre Iván Lendel o Carlos Alcaraz. No se puede saber. Entonces, como no se puede saber, con los mismos materiales y con la misma edad, pues no tiene mucho sentido discutir sobre esto. A ver, discutir sí, pero como ellos dos lo han hecho, que prácticamente estaban ya como peleando, no tiene mucho sentido. Boris Becker ha saltado porque evidentemente se ve involucrado en las primeras declaraciones de todas que tuvo Nick Kyrgios, en lo cual afirmaba esto, que el tenis actual era mejor que el tenis pasado. Como os he dicho, una cuestión bastante subjetiva, más allá de que, pues como os digo, los materiales de ahora son mejores y por tanto ahora se puede sacar mejor rendimiento que antes. Eso está claro. Ahora los jugadores pegan más fuerte, pero simplemente porque tienen mejores herramientas, mejores entrenamientos y mejores todo para hacerlo mejor que antes. A partir de ahí, que Boris Becker entre en esta discusión con la edad que tiene como una manera de validarse a sí mismo, que es lo que prácticamente ha hecho, que se ha visto afectado porque le han dicho como que no era tan bueno como los de ahora, por ejemplo. Pues para mí Boris Becker no tiene que entrar en esta discusión y menos con Nick Kyrgios, que es un especialista en polémicas, como os he dicho anteriormente. Encima con unas declaraciones que instaban Nick Kyrgios a hablar con su OnlyFans de todo menos de tenis, ¿no? A ver, son declaraciones un poco extrañas y Nick Kyrgios le responde llamándolo ridículo. No sé, es que me parece una broma esto. Como os digo, para mí ambos se han equivocado totalmente. Boris Becker, un señor mayor, que ya tienes como su historia dentro del deporte. No tienes que validarte a ti mismo por redes sociales con Nick Kyrgios. Y luego Nick Kyrgios también se equivoca, evidentemente, haciéndose menosprecio, ¿no? Que no tiene que hacerlo. Puedes decir que para ti el tenis de ahora es mejor que el de hace años, puedes decirlo. Pero el menosprecio de decir que Pete Sampras es un don nadie y que Novak Djokovic le hubiera barrido, pues puede ser que tengas esa opinión. Pero si la ofreces de esa manera y menosprecias a todas las generaciones anteriores de tenis, no se tiene que hacer, ¿vale? No es una buena manera de hacerlo por mucho que tengas esa opinión. Ahora, lo que a mí más me deja alucinado y prácticamente por eso ha sido el detonante de hacer este vídeo, ha sido las últimas declaraciones de Nick Kyrgios, ¿no? Las que os he leído, ¿no? La de no recuerdo ver a Boris en Netflix. Soy de los pocos jugadores que ha traído millones de seguidores al deporte y ha ayudado a que haya más dinero para todos. Eres ridículo. Lo que gano fuera de la pista no es gracias a nadie. He sido posiblemente uno de los jugadores más vistos fuera de los tres grandes en la última década. Y tengo fanáticos de todo el mundo y he atraído a mucha más gente al deporte. He creado mis propias cosas fuera de la pista. Intentan ocultar más activos. Estas declaraciones de Nick Kyrgios me parecen una auténtica barbaridad. Están totalmente fuera de lugar y es que además son hiper falsas. Porque si por algo se destaca Nick Kyrgios, que sí que mucha gente lo ha visto, que sí, que no te lo niego, que Tennis TV sube un vídeo de Nick Kyrgios mañana a YouTube y tiene muchísimas más reproducciones que muchos vídeos de muchos tenistas. Eso es innegable. Pero porque Nick Kyrgios trae un show al tenis que tampoco significa que lo haga bien. Es decir, no significa que lo vean porque juega súper bien o porque ha protagonizado batallas increíbles. Mucha gente ve a Nick Kyrgios por lo que lo ve, porque es un medio meme, hace gracia y hace un poco de show. Ahora, para mí, la falta de humildad de Kyrgios es espectacular. He sido posiblemente uno de los jugadores más vistos fuera de los tres grandes en la última década. Madre mía. Es que se está comparando prácticamente con el Big 3 en cuanto a espectadores, cuando todos sabemos el por qué la gente ve a Nick Kyrgios. La gente ve a Nick Kyrgios como podría haber visto en su día, pues yo qué sé, a McEnroe porque rompe a raquetas y porque a la gente le gusta mucho también el show y le gusta el salseo, le gustan las enzarzadas de tenistas contra tenistas, contra el público. Eso le gusta a la gente. Por eso también la gente ve mucho a Nick Kyrgios. Entonces yo creo que Nick Kyrgios tiene una percepción de la realidad un poquito distorsionada. No sé, se está comparando aquí con gente que no viene al caso. Y como os digo, para mí ninguno de los dos tiene razón. Creo que los dos han protagonizado una broma de discusión. Pero es que Kyrgios la está coronando, sin lugar a dudas, con estas últimas declaraciones. Pues eso, insinuando que, madre mía, prácticamente el tenis vive gracias a Kyrgios y Djokovic, Federer y Nadal. Prácticamente, ¿no? Prácticamente. No sé, estas declaraciones de Kyrgios no tienen sentido. Dicho esto, creo que sería muy interesante que los dos se dieran ellos mismos una pequeña vuelta a lo que están diciendo por redes sociales porque puede estar más o menos acertado, pero no sé, no me parece que tengan que estar ahí exponiendo esta discusión tan absurda y llena de cosas sin sentido, ¿no? Uno por viejo, el otro por joven, me dan igual. Los dos no tienen que prestarse a esto. Evidentemente ya sabemos cómo es, por ejemplo, Nick Kyrgios, ¿no? Que siempre está ahí metido. Boris Becker también es una persona que normalmente busca discusiones. Pero más allá de eso, pues como os digo, no tienen que entrar en estas tonterías. Si el tenis es mejor ahora o hace unos años os gustan más los tenistas de antes o los de ahora, es un debate que sí que podemos tener y que, por tanto, yo propongo, si queréis, os sacaré un vídeo en el canal hablando en detalle de todos los factores, los jugadores, los títulos... Podemos hablar de todo, intentando comparar una época con la otra, ¿no? Que al final ha sido el principal tema de discusión entre ellos dos. Más allá de que luego han divagado un montón, han divagado demasiado, se han ido por las ramas diciendo ya cosas que no tienen nada que ver con el tema principal que originó la discusión, ¿no? Pero bueno, como os digo, si queréis en el canal os puedo presentar un vídeo acerca de esto, solo dejádmelo por los comentarios y lo podemos hablar tranquilamente y con mucha mejor precisión que ellos dos que yo creo que se han dejado llevar por discutir y por la pasión de discutir y por quedarse uno encima del otro, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, señoras y señores, yo por hoy me despido. Os dejo, como siempre, otro de mis vídeos por aquí. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!